Garbanzos con vegetales Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar garbanzos con vegetales. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran fojoto, repollo, vainitas, zanahoria, papa, auyama, garbanzos. Hay que resaltar que los granos debemos ponerlos a remojar de un día anterior con suficiente agua y le agregamos 3 o 4 cucharadas de sal. Luego vamos a lavar nuestros granos y los vamos a poner a cocinar. Cebolla, tomate, ají, aceite, cantidad necesaria para sofreír los aliños, agua, cantidad necesaria para los garbanzos. Entre los condimentos que necesitamos se encuentran pimienta negra, ajo molido, comino, adobo, sal, carne picada en trocitos, los garbanzos, los vamos a poner a remojar en suficiente agua y le vamos a incorporar 2 cucharadas de sal. Lo vamos a dejar remojando durante 12 horas para que se hidraten los granos. Ya transcurrieron las 12 horas donde dejamos remojar los garbanzos, vamos a lavarlos bien para retirarle todo el excedente de sal y los vamos a poner a cocinar. Cuando los dejamos en remojo, ellos se hidratan y se ablanden y es más fácil hacer la cocción de los mismos. Vamos a lavar y cortar los vegetales y cuando estén blandos los garbanzos, le vamos a incorporar los vegetales cortados en trocitos. Ya los vegetales están lavados, cortados, en trozos del tamaño y su preferencia, los colocamos en una olla con suficiente agua, le vamos a agregar la carne y le vamos a agregar los garbanzos que ya están cocidos. Vamos a dejar que todos los ingredientes que se cocinemos vengan aproximadamente una hora y le vamos a agregar los aliños que vamos a sofreír. Los aliños los vamos a rayar, licuar o los vamos a pasar por el procesador. Si usted tiene un procesador de alimentos, es sumamente sencillo y rápido. Pero la forma de los aliños, cómo los van a picar o licuar o procesar, es a su criterio. En este caso, los vamos a pasar por el procesador. En el sartén vamos a agregar aceite. Agregamos nuestros aliños en el sartén y esperamos a que se sofríen. Cuando ya esté en sofrito, le vamos a incorporar los condimentos. Como pueden observar, los aliños ya están sofritos, vamos a agregarle los condimentos. Mezclamos y dejamos cocinar por espacios de 2 minutos y se los agregamos a la sopa. Vamos a agregar los aliños que ya están sofritos. Mezclamos y vamos a dejar nuestra sopa cocinar durante una hora. Depende de su cocina. Hay cocinas que el fuego es más intenso o son más rápidas y puede estar el proceso en 30 minutos, 45 minutos. Hay unas que pueden estar un poquito más tiempo. En este caso, es un poco más rápido porque los garbanzos ya los habíamos cocinado previamente y lo que hicimos fue incorporárselos de una vez. Pero si lo van a hacer directamente al mismo día, hay que esperar que los garbanzos se ablanden que tardan más o menos una o dos horas en ablandarse. Si no tiene olla de presión, si tiene olla de presión es sumamente rápido. Los garbanzos con vegetales se siguen cocinando. Fíjense cómo van quedando las verduras y los garbanzos. Vamos a seguir cocinando hasta que estén listos. Aquí pueden observar nuestros garbanzos con vegetales. El líquido es un poquito más suavecito, es menos espesito. Aquí están los vegetales, los garbanzos y nuestra carne. Prepárenlo y comenten en el video qué les pareció. Ya los garbanzos con vegetales están listos para comer. Fíjense qué color más hermoso tienen. Es muy vistoso. Diferentes tipos de colores. Y es una comida rendidora, accesible y fácil de preparar. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!